Tu horóscopo personal de hoy jueves. Recuerde que los jueves en Ocasus Fusion Bar, las mujeres beben totalmente gratis en Mao. Ocasus presenta tu horóscopo personal. Aries, todo lo que te interesa en estos momentos es pasarla bien, divertirte. Estás buscando apoyo moral en otras personas, pero sola encontrarás en tu lado espiritual y con la confianza que tú tengas en ti misma. Tus números de suerte son el 11, el 18 y el 2. Tauro, el querer compartir tu buena suerte con otros te va a brindar muy buenos beneficios en el amor, en los estudios y económico. Tu actitud desprendida para con los demás te hace un ser muy popular entre todos los que te rodean. Hay una tregua en el amor y tus números de suerte son el 17, el 26 y el 14. Géminis, la energía de los planetas te hace ser más sociable, más agradable al comunicarte. Aunque te ataquen y no estén de acuerdo contigo, saldrás victoriosa de cualquier debate o confrontación. Tu palabra será creativa y muy convincente. Tus números de suerte son el 30, el 15 y el 12. Cáncer, mantente en el centro. No pierda tus estribos por cosas que no tienen importancia. Ajusta toda decisión a la realidad de este momento actual. Mucho trabajo, mucho estudio, mucho amor y sobre todo exigencias familiares te han mantenido muy ocupada. Y tus números de suerte son el 15, el 1 y el 3. Leo, hay una necesidad ahora en tu vida de establecerte sobre bases firmes y cultivar la almonía, la comprensión hacia tus seres queridos, aquellos que de alguna manera te han afectado con sus errores. Tómate el tiempo para enseñarle cómo se hacen las cosas correctamente. Y tus números de suerte son el 7, el 29 y el 22. Virgo, te recuperas de todo lo que hasta ahora te viene afectando. Las estrellas te dan la energía suficiente para empezar a recuperar, a crear todo lo bueno que deseas para ti y lo que tú amas. Esta manera de pensar te va a llevar también a querer hacer más ejercicio al aire libre y comer saludablemente, meditar y relajarte. Tus números de suerte son el 5, el 11 y el 17. Libra, tu seguridad y estima propia se encuentran en su máxima expresión ahora que Mercurio entra en tu signo, consigues todo lo que tú deseas y en el momento que tú lo quieras eres capaz de expresar tus ideas con claridad, determinación y poder de convicción. Tus números de suerte son el 19, el 13 y el 28. Scorpion, aceptando lo que no puedes cambiar en los demás, has dado un gran paso hacia adelante en tu vida. Confía solo en ti, en lo que tú puedes lograr para tu felicidad, sin depender tanto de lo que otros te puedan dar. Disfruta en el día de hoy y tus números de suerte son el 2, el 16 y el 5. Sagitario, es muy importante recuperar tu equilibrio emocional y ahora puedes contar con el respaldo de personas muy cercana a ti. Cuando a ti algo no te agrada, tu ambiente se pone tenso y muy cargado. Todo depende de cómo te sientas para poder hacer las cosas bien. Y tus números de suerte son el 33, el 50 y el 7. Capricornio, poco a poco lograrás tus objetivos. Si sigues cultivando tu mundo social, tu popularidad, es importante terminar con asuntos dependientes y darle punto final a todo lo que te interponga en tu felicidad. Tus números de suerte son el 27, el 11 y el 28. Acuario, ten paciencia a la hora de estudiar, de viajar o al planear alguna actividad al aire libre. Te enfrentarás a demoras y algunos contratiempos que te harán cambiar de planes. Revisa hoy tus pertenencias, tus cosas de valor y pon mucha atención a todo a tu alrededor. Pisces, te unificas con aquellos seres que amas y comparten ahora más con ellos. Estás hoy romántica, sentimental. No tomes muy en serio las bromas de mal gusto. Todo reto, obstáculos que se presenten serán para tu felicidad familiar y de estudio. Todo lo vas a superar. Y tus números de suerte son el 4, el 9 y el 33. Recuerda que todos los días tu horóscopo personal está en YouTube. José Canalda. Compártelo en tu Facebook. Hasta mañana, si Dios quiere.